No estamos hablando de un chico que... No, no, que no, no. Estamos hablando encima de él y del Barça. Se ha subido mucho, ¿eh, el padre? Se ha salido demasiado. Hombre, si tú no... Un segundo, que quiero ir comentando. Quiero ir comentando porque es muy largo y creo que hay que comentar cosas. Esto es culpa del Barcelona y de la prensa de Barcelona. Que los suben a los altares. Lo digo hace mucho tiempo. Los suben a los altares. Y ya se ha pensado que su hijo es Pelé. O Maradona. Es que se ha subido a los altares. Es que Ansu Fati no ha hecho nada todavía. El chaval, por desgracia, se ha lesionado muchas veces y no ha terminado de coger el ritmo. Creo que los padres, una vez más, no hacen bien a sus jugadores, o sea, a sus hijos, ¿eh? Salir en una radio hablando de esto a mí me parece una rajada. Dice, es el número 10. El único que se atrevió a coger el 10 de Messi. Jugador de la selección española. Oye, señor Borifati, que Ansu Fati aún no ha hecho nada en el mundo del fútbol. Pero yo creo que más que culpa de ellos es culpa de la prensa que los ha alzado a los altares desde el minuto uno. Cada vez que sale un jugador del Barcelona y juega tres minutos y medio, es el mejor jugador prácticamente de la historia. los magnifican tanto que luego cuando pasa esto el padre se piensa que su hijo es Maradona, se piensa que su hijo es un crack mundial y su hijo solo ha sido un buen jugador. No ha llegado a nada todavía y las lesiones, por desgracia, porque ojalá no se hubiese lesionado el chaval, pues le han pasado factura, ¿no? Imagínate el partido de Madrid, yo no fui. Este último partido, otro partido de Barcelona. Un mínimo parón. Este hombre dice que si su hijo no juega, como quiere continuar en el Barcelona y él piensa que se debe ir, que él se va a Sevilla y que no quiere saber nada de... No es que no quiera saber nada de su hijo, pero es del plan, oye, pues te quedas tú en Barcelona, yo me voy a Sevilla y si no juegas, pues no juegas. Ese es tu problema, no el mío. ¿No? Creo que se refiere más o menos a eso. A ver, si el chaval se quiere quedar aunque no juegue, pues es su decisión. Por otra parte, que piense que le pueden dar más minutos que solo tres, pues sí, claro. Todos los jugadores quieren más minutos, pero es que el fútbol va como va. Si no se los dan, es lo que hay. Y por otro lado, yo estoy de acuerdo con el padre de que si no le dan más minutos que tres, pues un jugador que se estanque sin jugar nada debería irse cedido o irse a otro club a intentar jugar para ver si puede sacar todo su potencial o el potencial que creen que puede tener, por ejemplo, su padre. ¿No? Creo que Ansu Fati se equivocaría quedándose en el Barça si no le van a dar más participación en el equipo. Pero el padre tampoco puede obligar al hijo. Lógicamente dice oye, ¿no te quieres quedar? Pues yo me voy a Sevilla. Pero el hijo tendrá que tomar la decisión que crea conveniente. Eso está más claro que el agua. O sea, me dices que tú en España que sí, que lo aceptarías. Incluso una oferta del Madrid, ¿te imaginas? O sea, ¿tú eso lo valorarías? No, eso ahora mismo no, no, eso bien ahora yo creo que no porque Ansu no se quería. Porque yo puedo meter lo que, ahí puedo meter donde Ansu quiere. Yo no puedo meter donde Ansu no quiere. aquí y son dos grandes porque nadie puede decir que yo nunca jamás en la vida yo tengo que hablar mal de Madrid. Yo soy culé más jamás en la vida yo tengo que hablar porque este mundo y tú no sabes dónde te va a deparar. ¿Qué va a decir? Un jugador del Barcelona ahora se siente identificado con el Barça, ha estado en la cantera, ahora está jugando tal, no va a decir lo contrario mientras es jugador del Barcelona. Pero, por otra parte, dice yo soy culé pero no digo nada. Hombre, no dicen nada porque en el Real Madrid no tienes ninguna posibilidad tampoco de ir al Real Madrid, pero ninguna. pero si la tuvieses te vas corriendo. O sea, si ahora mismo el Real Madrid te llama y te dice vas a tener minutos, vas a participar, te vas corriendo. Pero corriendo, lo que pasa que el Madrid no va a estar interesado en un jugador que es una incertidumbre total a nivel físico porque la verdad a nivel de lesiones hay incertidumbre porque ha sufrido varias y luego también porque se ha quedado estancado al estilo Gese, como decía Pajarín. A mí es Luis Enrique, yo soy fan de Luis Enrique. Yo soy fan. Número uno porque a mí me da todo el tipo de estima a Anso. Hombre, tú estás ganando 7-0. 7-0 a Porta Rica. Hombre, y no puedes poner en Chabal ahí a Juárez. 7-0 está ganando. 7-0. Vaya rajada, ¿eh? ¿Qué equipo tú vas a ganar 7-0? Tú recuerdas que hace dos años lo mataban a todos los Vinicius. ¿Que mataban a Vinicius? Tú recuerdas, ¿no? Sí, me acuerdo. Aquí lo mataban mucho, sí, sí. ¿Y ahora quién? Aquí lo mataban mucho, dice. Seguro que tú uno de ellos, ¿eh, Castaño? O sea, tú pides para Ansu lo que Vinicius ha tenido en el Real Madrid, que es continuidad y apoyo, ¿no? Exactamente, exactamente. Lo pidimos, lo pidimos, porque si tú valoras a un futbolista y le sabes que es de casa, eso viene para ser grande, cuídalo. Y aquí está el kit de la cuestión. Lo alzaron tanto a Ansu Fati sin haber llegado aún a nada, lo comparaban con Vinicius, Vinicius ha explotado siendo crack mundial y ahora el padre dice, darle continuidad porque puede ser como Vinicius, porque me habéis contado que era como Vinicius, habéis dicho a toda la prensa de Barcelona que era mejor que Vinicius, habéis dicho en el club que era mejor que Vinicius, que Vinicius al lado de Ansu Fati era muy malo, eso decían algunos y fíjate que a mí Ansu Fati el chaval me cae bien, cuidado, me cae bien, solamente el padre le han llenado la cabeza de que su hijo era un supercrack y ha bajado a la tierra, ha bajado a la tierra en parte por las lesiones también, que hay que reconocer que también es en parte por las lesiones, las lesiones le han lastrado al pobre chaval, pero lo subieron a los altares de una forma que para mí también le ha perjudicado y compararlo con Vinicius no le hace bien y también para terminar y ahora voy a leeros que salga el padre en la radio rajando porque no le pone Luis Enrique en un partido porque no le pone el otro, no le pone eso no es el camino, va a tener difícil que lo fichen, hay que decirle al padre Ansu Fati que ya no es el cabreo con el Barcelona, es que otro club y lo dice por aquí a Rus pide no quiero un padre de un jugador del Madrid como el Ansu, claro, si tú sales a un programa a rajar yo recuerdo cuando fui entrenador de chavales que me vino un padre y me dijo ¿por qué no sacas a mi hijo? y dije porque quiero ganar y es un poco malo y dijo ya, pero es que esto es para que los niños jueguen todos, es una actividad extraescolar, deberías ponerlo y yo quería ganar pero tenía razón que no era fútbol de alta competición, pues imagínate en el fútbol de alta competición, pues no va a venir el padre a decir al que tienen que poner y cuántos minutos, si van todos los padres de los suplentes a decir esto, imaginad los padres que tendrían que salir, ahora saldría el padre de Hazard, el de Odriozola, el de otro que juega en el Sevilla que sea suplente, el padre de Vallejo, el padre de no sé quién, del jugador de suplentes en todos los equipos de fútbol, venga, pues vamos todos a la radio a decir que queremos que juegue mi hijo, pues la verdad que por ahí no es el camino yo creo, pero bueno, vaya rajada, la macho.